Si Wittemann tuviera menos 12 y no hubiera ganado ni un partido y los estadios vacíos, seguro que no hubiera este problema, que se hundan solito. El problema es que cuando lo ven... El problema es que está a dos puntos de salir del último lugar. Y no solo de Wittemann, esto es un país que cuando uno está surgiendo te va bien, hay alguien siempre que te tira... No le gusta verte surgir. Y lo que está haciendo Wittemann en este momento es épico. Obvio, este ha nadado contra la corriente, está en la orilla y lo está troneando. Para que se aboje. Y parecería, da sensación, digo, de que al final si Wittemann desaparece, no le va a afectar en nada tampoco a Garisolio. ¿No le va a afectar? No le va a afectar. ¿A quién? ¿A Garisolio? O sea, con esto que está mostrando, muy poco le importa al grupo. Va a vivir en La Paz, me imagino. Claro. Ya está allá. Obvio. Por eso también la reunión quiere hacer en La Paz. Viste, hermano, nuevo equipito. Viste, hermano, de Cochabamba. No, y hay que destacar. Ha demostrado esta crisis que el pueblo cochabambino se ha alineado con su club. Porque no ha sido solo de vista hermanista. Ha sido de... De Cochabambino. De Cochabamba, de todos los cochabambinos. No importa el gusto o el color de camiseta que tenía. Claro, porque te acordás que comentábamos un programa aquí que la única forma que nosotros veíamos aquí era esa, ¿no? De que toda la gente, la dirigencia deportiva, la dirigencia política o lo que sea, el hincha común, el hincha de otro club, tenía que ayudar, viste, hermano. Y eso ha sucedido. Seis mil socios, profe. Sí, y ojalá siga sucediendo y que la gente siga apoyando. Y de una vez por todas, Gary Soria aparezca como una persona de ética, como una persona de buena voluntad, ¿no? Y solucione el problema, pues, ¿no? Sería lamentable que esta gente que está trabajando ahora por el club, que ha buscado más o menos recursos, ha encontrado el camino de un paso al costado. Incredibilidad, profe. Claro, pero es que todo se basa en credibilidad, ¿no? Si querés tener suceso en el fútbol como dirigente, tenés que tener credibilidad. Credibilidad con las empresas que te van a auspiciar, credibilidad con el hincha, con el socio. Y creo que esta dirigencia ha conseguido eso, ¿no? La verdad que ha conseguido mucho crédito y eso le ha permitido sacar al club del pozo en que está. Todavía no ha salido, ¿no? Todavía no ha salido. Imagínate como dice José, no ha salido y lo están tirando para que se vuelva a hundir, digamos. Claro, todo lo que habían avanzado ahora está en riesgo, ¿no? Ahora está en riesgo. Claro. Y tal cual. Se destaca eso, ¿no? La gente llenando estadios, no importa el rival, le ha puesto el pecho a las balas. En lo deportivo, Erick, está a dos puntos del penúltimo, que es Blumen, que tiene un punto en la acumulada, digo. O sea, si se veía a un Cristian Díaz en el inicio de la pretemporada, en el arranque del campeonato, diciendo que el objetivo principal del club es salvar el descenso, mira, fíjate el fixture y la próxima semana por ahí el objetivo ya pasa por una clasificación internacional. Después de la fecha 5 puede salir de ser último en la acumulada. Y también, Erick, para eso es temprano, ¿no? Es temprano, es que lo que pasa es que es temprano para ya estar saliendo del último lugar, sí, también. Para empezar con menos 6 y llegar a la fecha 5 a con menos 1. No, está bien, pero yo creo que igual el objetivo deportivo es la salvación. Pero va a llegar rápido el objetivo de este paso, a eso me refiero, que estamos en la fecha 5 y ya está a dos puntos del penúltimo. A este paso y le están poniendo zancadillas. No, pero sí, seguro, pero ya le ha ganado, mira, al mejor equipo, bueno, supuesto mejor equipo armado. No, 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 todo, mira, pues inclusive hay que elogiar a los jugadores, ¿no? A los jugadores que ya estaban, a los jugadores que han venido sabiendo la situación que se encontraba el club. Y vos lo ves, juegan con todo lo que está a su alcance. Hasta más motivado, profe. Hay veces que no le alcanza, como el otro día con Bacadí, contra Bolívar fue diferente, pero vos ves que el jugador de Vistemas no te mezquina nada, ¿no? Puede cometer errores, puede empatar un partido como ha sucedido, puede perder, pero hay esa hambre de querer ayudar al club.